Información, ¿eh? Y delincuentes que quedan filmados en distintas cámaras de la zona de nuestra ciudad. Esto fue en Benito Juárez a la altura del 1300. Dos que se dedican a lo que ya te venimos contando en distintas oportunidades. Robar medidores de agua. No fue uno solo, fueron cuatro. Los ladrones de medidores aprovecharon el corte de agua del fin de semana para salir de recorrida. En el barrio Tiro Suizo se robaron tres medidores e intentaron llevarse varios más. Uno de los robos quedó filmado por cámaras de seguridad. En el video se observa cómo dos personas tironean el aparato y logran su cometido en apenas 30 segundos. Arrancan el medidor y justamente por el corte que había programado no sale agua en el momento. Bueno, yo me levanto el domingo, me pongo a hacer unas cosas. Y cuando abrimos el agua acá de la cocina, que está directo, vemos que todavía estaba cortado. Creímos que era porque el corte de agua estaba programado. Exactamente, como que no habían repuesto todavía el servicio. Y bueno, cuando salgo a tirar la basura, justo veo que está todo el charco de agua acá y me encontré con la feliz noticia. Sergio tuvo que hacer un arreglo precario para poder contar con el servicio hasta que se lo solucione la empresa. Pero en otros domicilios de la cuadra hay importantes pérdidas de agua. Una todavía está saliendo agua porque se ve que la casa no ha venido la gente que vive ahí. Y dos casas más para allá también. Pasé y se ve la tapa, se escucha el agua que corre, pero se ve que drena por otro lado, no se ve, no sale para afuera. Así que mínimo cuatro fuimos víctimas. En la otra casa, en aquel vecino, le llevaron todo. A este muchacho también. Y acá intentaron y hay pérdida. Ahí ve, entonces yo estoy esperando porque ayer hice la denuncia y tengo un reclamo. La pregunta que se hacen todos los vecinos es dónde van a parar estos medidores. Medidores que son modernos y que no tienen ni bronce ni cobre. Se comercializan así, tal cual se los roban. Entonces, ¿quién los vende? ¿Y quién los compra? La mayoría tiene la sensación que no son robos aislados, sino que detrás de estos hechos hay un importante negocio ilegal que tiene eslabones muy bien aceitados y que requiere una investigación profunda. Esto únicamente lo pueden vender otra vez a los que lo usan, a los medidores que lo usan, nada más. Habría que hacer, piden una investigación de quién comercializa esto. Porque esto no tiene ningún valor. Esto tiene así como una red de distribución de que alguien lo adquiere. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió en Fraga a la altura del 2.100. Si uno cuenta, los disparos que tiene esta puerta son 7, los que se ven por lo menos aquí. ¡Gracias!